Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Historia de una Calle. Hoy nos toca la avenida Marconi, una de las calles más largas que encontramos en Estramuro. También antiguo camino de puntales que unía toda la ciudad con el barrio antiquísimo de Puerta Tierra. ¿Quieren saber más? Pues justo detrás de la cabecera. Hola, ¿qué tal Agustín? Hola, buenas tardes. Yo con la mano por ahí. ¿Qué pasa Salvador? Pues nada, hemos quedado contigo para que nos hable de avenida Marconi porque tú eres vecino, eras vecino de aquí. Todavía estoy hoy enlazado con la calle. ¿Todavía? Todavía estoy enlazado, sí. Por puntales, por puntales, que tengo amistades todavía allí, muy buenas amistades en puntales. Y además representa con el Grupo de Representación Histórica. Claro, de San Fernando. Venimos aquí a colaborar con ellos cuando hay la recreación del Izao de Bandera del Castillo de puntales. Y a ti te toca el cardenal, ¿no? Eclesiástico, eclesiástico. Pero estamos aquí porque tú vives en esta calle durante un tiempo, ¿no? Desde el año 63 a la 83 que me casé y me fui ya de aquí, de esta calle. O sea, con cuatro añitos que llegas y llega toda tu juventud. Toda la juventud aquí entera. Tu calle, en verdad, ¿no? Hombre, claro. Que nacieras en otra. Exactamente. Y además, no solo de tu calle de residencia, sino que tu lugar de trabajo, tu profesión, tu todo, va a estar ahí enfrente. Ahí enfrente. A diez minutos de mi casa, a cinco minutos de mi casa. O sea, que lo tenía cerquita. Claro, porque, digamos, es que tú vives en un polígono industrial, ¿no? Exactamente. Teníamos aeronáuticas rodeándote. Exactamente. Vías del tren que tenía, que luego vamos a hablar de ellas. A la tabacalera. Que venían a la tabacalera. Toda tu calle, los vecinos de enfrente, era tabacalera. O sea, continuamente... La central térmica, que la tenía ahí enfrente. La central térmica. La camsa también estaba. El varadero. Es que era todo una zona industrial. Y encima, también teníamos allí, una... Ahora te voy a decir más cuerdos. Talleres, ¿no? Talleres. Tenía también fundición. Impensable hoy en día. Mira cómo pone tu casa ahora mismo en zona franca. Claro, claro. Es que, pared con pared, era el taller de la... O sea, la fundición con mi casa, con el bloque de viviendas. Impensable hoy en día. Y, bueno, primero, antes de que se me vaya a la cabeza. Claro, Avenida Marconi, vamos a hacer referencia al nombre. Marconi, te suena más o menos quién es? Personaje mundialmente famoso, que además estuvo en Cádiz, de paso, ¿eh? Y visitó, bueno, quiso visitar. Fue al teatro principal esa noche. Estuvo en 1900... Bueno, premio Nobel de 1909, para que hablemos de la altura de este hombre. Pero un poco piratilla, porque aunque él se puso... Patentó la radio, él la patentó. Sin embargo, Tesla, este que tiene el nombre de Koshy ahora... De los Koshy, de los Koshy. 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 Hubo un español, el general Ceballos, que en 1890 y algo ya había... Claro, inventado algo parecido a la radio. Era la transmisión. Pero la gloria se la llevó el italiano. Que lo nombraron marqués, senador vitalicio y todo esto. Y, claro, en Cádiz, visita a alguien tan famoso. Tenemos la telegrafía sin hilo cerca. Le dedican a esta calle. Pero esta calle tuvo un nombre antes. Eso no sé yo. Esto tuvo un nombre. Camino de Puntales. Hombre, evidente. Era el único camino que llevaba al poblado, ¿no? Exactamente. De Puntales. Además, venían noticias en el diario de Cádiz que lo asfaltaron porque venía un ministro de aeronáutica. Y los vecinos protestaron. Y menos mal que vino el ministro porque lograron asfaltar la calle, ¿no? Menos mal. Y, además, resulta, y ya vamos ahí hablando de tu calle, que en medio dicen que había un callejón que se llamaba de la tripería. Porque había un lugar desecado de tripas. Hoy día nadie las come, ¿no? Sí, sí, de verdad. Y de pieles. Las pieles de las vacas de las vaquerías que había por aquí, ¿no? ¿Había vaquerías, además, por la zona? Sí, sí. Además, ahí delante, justo ahí delante, era la vaquería de Valdomero. De Valdomero. Que tenía sus vacas. Y, además, íbamos los vecinos, yo recuerdo, pequeñitos, de ir con mi cacharrito a comprar la leche. Se ordeñaba y mi madre la hervía tres veces, la leche esa, tres veces la hervía. Y, antes de llegar por allí, lo que vemos en esta zona, ahora mismo vemos la residencia, ¿no? Micael Aramburu, con el carril bici y todo, muy siglo XXI. Sí. Pero, ¿aquí qué encontraríamos? Aquí, si cierras los ojos y te vas 20 años atrás, que veas ahí la carpintería de aeronáutica, era eso. Si sigues hacia adelante, era todo el lateral, era jardines de aeronáutica y, al llegar a la esquina de la residencia, era los comedores. Eran jardines y la casa del jefe de los guardas de aeronáutica, que era Viel, que era Viel Cabeza. Que el hijo es amigo mío, Antonio, de toda la vida, que vamos, nos hemos criado juntos. Y, ahí, bueno, tenía jardines, que tenía un huerto, tenía morera, vamos, era idílico, estupendamente, vamos, de toda esa zona. Y, por entonces, el tráfico por aquí, el tránsito, era nada, ¿no? Solo el que venía a trabajar, hoy no. Y, además, tenía que ir con mucho cuidado, porque por la zona esa, cuando llovía, estaba la vía del tren en medio, que iba a Tabacalera y se inundaba. Iba todo el mundo con mucho cuidado por una esquinita, para no mojarse. Lo mismo viene de ahí, lo de Aportabaco. Aportabaco, verdad. Y, claro, el paso a Puntales, como indicaba el nombre, era este, recto. Pero es que, además, si te pones a pensar, yo no lo he conocido, pero toda esa zona no existía. Lo que había era una pared, una esplanada muy grande, había un hueco en esa pared y tú metías para adentro para coger para Loreto. Madre mía. Desde ahí empieza la manita de Marconi. Sí. Pues, si te parece, vamos ya dando un paseo por aquí. Bueno, y empezamos lo que sería el vecindario, ya me has dicho tú que dejamos aquí aeronáutica. Exacto, los jardines. Aquí a nuestra izquierda siempre son omnipresentes los depósitos de tabaco. Exacto. ¿Ven? Y, claro, empezamos en la esquina. Hoy día, un edificio contemporáneo, con muchas líneas, parece que son duples y tal y cual. Muy bonito para la zona, pero ¿aquí qué es lo que encontrábamos por entonces? Aquí lo que encontraba en la esquina era el va de Pedro, como le decíamos nosotros cariñosos antes. Está sencillo. Con Pedro y Madalena, que era su señora, que era la cocinera, y que veníamos mucha gente de la aeronáutica. Cuando trabajábamos por la tarde, o bien que nos quedáramos a recuperar o algo, para no ir a tu casa a comer, te daban un baile de comida, venías, le entregabas el baile a Pedro y Pedro te daba el menú del día. Y Pedro contento porque, claro, tenía una clientela fija. Iba a final de mes, iba ahí a personal y él cobraba. No sé cuántas personas, dame por aquí. Exacto. Y claro, ¿y el edificio era tan alto o no? No, 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 era como el chalecito ese, y además de hecho era el bar y justo pegado. Vamos, que no tenía separación, estaba la casa de Pedro y de sus señoras y de sus hijos. Estaba pegado completamente, que era este trozo. ¿Y eso hasta qué años duraría? Porque el edificio parece que tiene como máximo unos diez años o quince, quizá la edificación se duraría. Pedro tiene un poco menos que mi padre, ochenta y tantos años. Hasta hace veinte años. Veinte años. Veinte años, sí, más o menos. Claro, porque vemos que el único edificio, más o menos, que guarda esa antigüedad es este del chalet de José Antonio, que es una maravilla, como está conservado, que tiene incluso arriba los adornos de estilo sevillano. Vamos, envidiable la casa. Sí, sí. Y claro, guarda esas alturas, eso que encontramos por aquí en esos años, ¿no? Sí, esto, vamos, lo veréis aquí, justo al lado estaba la vaquería de Valdomero. Ah, ¿en esta casa? Sí, esta parte de aquí era la vaquería, vamos. ¿Con garaje? Que llegaba de pared hacia atrás de la calle y tenía sus vacas. Tenía sus vacas y vendía el hombre leche. Y el olor, una cosa así. Un chava como yo del siglo, finales del XX y XXI, que no estamos acostumbrados a eso. Eso olía. Sí, hombre. ¿Esas vacas saldrían por aquí? Sí, sí, no, sí, saldría. Al principio salían ya después, ya con las normativas y eso, ya se quedaban ahí dentro y eso, hasta que ya desapareció. Y como cuando empieza la expansión, ¿no? Claro, ya empezó ya todo esto a moverse ya y ya no lo dejaban por lo visto. Parece mentira, ¿eh? Hoy día que… Sí, sí, pero todavía era peor la central térmica. Los humos, ¿no? Y los olores también. Humo, porque cuando limpiaban lo que eran las chimeneas esas tan altas, las dos chimeneas que había, mi madre decía, ya están limpiando por el ruido tan enorme y aparte la carboncilla que se ponía, toda la ropa, los polletes llenos de carboncilla negra y además era muy peligroso. Daba respeto cuando escuchaba el ruido porque parecía que iba a pasar algo, ¿no? Iba hasta allá o algo porque eso era mucha presión. Claro. Y de aquí, sin embargo, aquí ruido de trenes, vagones… No, la parte de atrás que venían los vagones, que tú ya cuando eras pequeño te asomabas a la ventana y olías eso a los fardos de tabaco. A tabaco, ¿no? Claro, hablamos de la calle Valencia. Exactamente. Que es la paralela y que todas estas casas daban hacia atrás, ¿no? Claro, daban hacia delante algunos vecinos o en mi caso daban a la parte de atrás. Yo daba de atrás y veía las casas del Ferromoro. Claro, o sea, tú estabas rodeado por un tabique y por una vía por el otro lado. Y después las casas del Ferromoro, que era Sol Cristina López García y todas las demás casas que iban con todo el subpatio y eso. Y me decías tú, comentábamos antes de grabar, que es claro, aquella parte era años 70-80, llega la droga, en serio, la mala bala. Era triste. Y aquello era un tercermundista, ¿no? Claro, es que no tenías que ir al Ferromoro, lo veías aquí en la vía del tren a las criaturas, ¿no? Que había un grupito de tres o cuatro detrás de los matorrales y veía a las personas. Pero vamos, era la pena. Creo que otra cosa de la época tiene que ser este edificio de eléctrica de Cádiz. Sí, exacto. Tiene toda la pinta de eléctrica. Esto lleva años. Claro, el que da electricidad seguramente a toda esta parte y conducirá, ¿no? Y todavía guarda. Esto hace años que está, bueno, yo recuerdo desde que era pequeño que está ahí. Han modificado, la han pintado, la han quitado puertas, le han puesto pinturas nuevas, pero nada más. Y, bueno, seguimos hablando porque nos queremos olvidar esta gran protagonista de la calle, que es la mitad de tu calle. Claro. Que es Depósitos de Tabacalera, que, bueno, creo que es las tres primeras naves más antiguas de 1908. Sí. Tú no habías nacido. No, todavía no. Luego, progresivamente, irán creciendo. De hecho, en Onda Cádiz lo sabemos, que hemos grabado algunas cosas del Fit dentro y algunos espectáculos. Son inmensas. Sí, sí, esas son naves. Yo creo que la gente en Cádiz no sabe la de metros que hay aquí adentro. Y la de cosas que se pueden hacer. Y la de cosas, pero se habló de la Ciudad de la Justicia, que cambiaría incluso otra vez el barrio. Sí, sí. Es que imaginemos que pone aquí la Ciudad de la Justicia y ahí al fondo el hospital. Y esto cambia todo, ¿no? Claro, es que le daría una vida impresionante. Pasamos de una baquería a un centro casi administrativo. Sin embargo, hoy día vacío. Sí, es una pena, la verdad que sí, que es una pena. Yo entré un par de veces y es lo que tú dices. Mirabas la nave y eso era, como decía antiguamente, era un lejío. De enorme, de grande, de largo. Y yo qué sé, ¿no? Y con jardines también. Sí, sí. Que además muy cuidados, ¿eh? Sí, sí. Muy cuidados. Todavía están y me resulta curioso que digas que, pues Aeronáutica también tenía lo suyo. Sí, sí. Como que para poner algo verde en una fábrica, ¿no? Sí, sí. Y además, eso, entrabas por la puerta principal, que era donde estaban los vigilantes y eso, y había dos escaleras, en la aeronáutica me refiero. Estaba el departamento de personal y justo debajo el botiquín. Y ya después se formaba un patio que era separación de las naves, la nave B, la nave A, y en medio eran jardines. Jardines. Y donde aparcaba el coche el director. Un poquito más agradable. Un poquito más agradable. Pues mira, ¿sabe cuánto costó recuperar esto? Porque claro, eran terrenos ya de las tabacaleras, y el ayuntamiento pagó nada más y nada menos que 14 millones de euros. Madre. Del 2008. Un dinero. Pero piensa en la cantidad de metros cuadrados que hay aquí. Hoy valdría mucho. Claro, que se pueden hacer cantidad de cosas. Porque el metro cuadrado en Cádiz está un poquito... Es enorme, es enorme. Como que llega hasta Loreto. Un siglo en funcionamiento. La gente siempre piensa en fábricas de tabacos en Cádiz, que yo las recuerdo de pequeño también en las sirenas, en las tabacaleras. Sí, sí, sí. Y este era el último recuerdo, luego fue a Zona Franca, ¿no? Exactamente. Y ya después ya se perdió. Claro, ya se perdió. 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 El coche de puntales. Hombre. El coche de puntales. Siempre acabamos por aquí. Siempre, siempre. Siempre. Que yo recuerde, sí. El puntales mentidero. Parece que nos ha interrumpido, pero es que es un gran protagonista. Hombre, claro. Porque es famoso en Cádiz. Es que no ha perdido la ruta, ¿verdad? La ruta y lo que tarda. Nos quedamos en Cádiz, ¿no? Peor es un autobús en Madrid, ¿no? Que tarda mucho más. Hombre. Sí, sí. Pero sí que el coche de puntales daba vida entonces a tu calle, ¿no? Hombre, claro. Daba la vida y al nada podías aparcar. Recuerdo el 600 de mi padre en esta acera de aquí. ¿Aquí se podía aparcar? Sí, en esta acera se podía aparcar. Vamos. Ese es un trocito que era para la panadería. Los demás eran aparcamientos. Bueno, antes se aparcaba en todos lados. Aparcamientos, sí, sí. ¿Y antes en esta...? ¿Qué recuerdas tú por aquí? ¿Había más vivienda? La panadería Kaki. ¿Panadería? Kaki. ¿Kaki? Panadería Kaki. Artesanal, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Cinco de la mañana. Tú pasabas un olor a picos, a pan. Bueno, por lo menos tapabas de la baquería, ¿eh? No, yo creo que con el tiempo ya aquello se perdió y siguió esto hasta hace bastante tiempo que lo dejaron. Y era todo esto hasta allí, hasta la farmacia. O sea, esto que vemos de trasteros todo entero a la panadería. Sí, sí, sí. Todo esto era la panadería. Vamos, y salían por allí las furgonetas y los motocars. O sea, los carritos estos con dos ruedas. A repartir. Y el pan a los bares y eso. Pues vamos a ver tu casa, ¿no? Venga, vamos a ver. Vamos a verla. Estamos ya en la antigua ubicación de la farmacia. Ahí pone Cuervas Monts la saga. Bueno, cambian siempre de licenciado. Sí, sí, era otra dueña. Que luego se ha ido mucho más para allá. Exacto. Todavía conserva la Cruz Verde. Número 19, antes... 15. Antes el 15. Número 15. Al principio era el 15 y ya después reestructuraron los números. ¿Y a qué telefonillo te llamaba yo para...? ¿Telefonillo? No había telefonillo. No había telefonillo. Aquí no había telefonillo. No había telefonillo. Aquí no había telefonillo. Pero, claro, tú me has comentado varias veces cuando hablábamos de tu casa. Yo vivía en el 15. La particularidad de tener una farmacia... Que siempre estabas muy acompañado cuando llegabas por la noche y estabas en la farmacia de guardia. Cada 13 días mi padre trabajaba en farmacia de guardia. ¿Y qué ocurría en esta casa puerta? Porque nada, tú abrías la puerta, venías con tus padres, venías solo de dejar a tu novia o lo que sea. Buenas noches, buenas noches. Siempre había personas aquí porque había un cuadradito en esta pared. Un cuadradito para que la farmacéutica no tuviera que abrir esto, que era un peligro. La típica ventanita que ahora ponen para afuera. Exactamente, llamaban al cristal, abrían la puerta y te daban el medicamento por una ventanita con su madera. Te daban el medicamento y había muy buena. Y eso siempre estuvo, ¿no? Hasta que la han modificado. Claro, hoy día está renovada la casa puerta. La puerta esta no era, vamos, era otra puerta totalmente diferente. Pero era eso y era muy llamativo porque te llamaba la atención ver siempre personas cuando estabas de guardia en la farmacia. Y este edificio, que parece bastante moderno, sin embargo... De 1963. O sea, tú casi lo estrenarías seguramente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo estrenaste. Yo nací en el 59 y vivíamos en Cádiz, en el centro, y nos vinimos para acá. Vamos, la escritura de mi padre pone año 63. ¿Año 63? O sea, que estrenaste ahí. Sí, sí. Y ya serían las nuevas, claro, las nuevas casas de esta calle que vemos que irrumpe un poco más hacia abajo. Estaba esta, estaba la otra casapuerta también, eran los vecinos así, y los chalets de Pedro y del vecino. ¿Y en este local? En este local, aquí justo lo que había era una fundición. Madre mía. Sí, sí, sí. Ahí debajo. Una fundición, vamos, toda esta parte, hasta llegar a la esquina era la fundición. Madre. Decíamos la fundición, porque es que además, tú pasabas para el colegio, estaban los salesianos, y veías a las personas con la cara ennegrecida de la fundición. Claro, de la ferralla. Y dices tú, ¿cómo puedes ver una fundición al lado de un bloque de vivienda? Pues la había, existía. Hombre, con el tiempo ya se fueron, pero había una fundición aquí. Bueno, pues vamos a seguir para adelante porque sigue habiendo cosas en este tramo de tu calle. Sí, sí, sí. Bueno, una cosita, Agustín, de más de los años ochenta, de hecho, de años ochenta y siete, es que a Luis Ruiz le da por abrir en una calle de un confín de Cádiz, el bar La Mezquita, que todavía vemos hoy, con otra gerente, en este caso Susana Bernal, y que tiene pleno rendimiento y siempre con muy buena fama. Sí, además muy buenas comidas, muy buenas comidas, la verdad que sí. Y claro, resulta siempre, eso habla bien de un local que esté en una calle difícil y que haya gente. Y que haya gente. Y siempre en la terraza llena, ¿verdad? Claro, siempre me he fijado yo, digo, ostras, todavía está la mezquita. Sí, sí, era comidas caseras, sí, era bastante bien, a la misma vez que la que había allí en la esquina, cerquita, la venta del pozo. La venta del pozo, que ahora veremos. Sí, sí. ¿Esta calle existía? No. No. Esto a partir de la reorganización, ¿no? Sí, sí, esto, a partir de esta esquina, que era la fundición de esta calle, que era la fundición, a partir de aquí, hacia allá, había una nave. Una nave un poquito triste. ¡Ah! La he visto en la foto. Estaremos viendo ahora una foto que tú me has pasado, que se ve desde la Avenida Principal, bueno, desde la Sanidad Pública para acá, y hay una nave enorme. Y además te llamaba la atención cuando eras pequeño, iba al colegio y veías esa nave y mirabas hacia adentro. Mira que los operarios eran en un encanto. Sí, los cachotos seguramente. Pero tú mirabas, lo que veías era fénetro. Ataú. Y coche de muertos, vamos, coche de fallecidos. Y fuese una carroza de las antiguas, ¿no? Exactamente, como del siglo XIX, por lo menos, que le ponían los caballos. La calidad de toro. Cuando le ponían los caballos, los pompones, eso, cuando era alguien importante. Las pompas fúnebres. Sí, sí, pompas fúnebres, exactamente. Y tú mirabas para dentro, además, que veías ataúd, 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 hasta que se lo llevaban a la Zona Franca. Bueno. No era tanatorio, sino simplemente el almacén, porque los tanatorios eran los hospitales, las casas. Claro, era el almacén y donde tenían los vehículos para coger, metían el ataúd dentro y recogían al finado. Hombre, yo creo que el ánimo, no nomás que fuera bueno, porque se tenían que enfrentar todos los días a un cajón de madera, pero que... Sí, era muy simpático, porque tú venías del colegio, a la hora que salías de los salesianos, y los veías, a lo mejor, ahí, tomándose el bocadillo, lo que sea. Hola, vecino. Era un poco agradable, muy agradable. Pero tú decías, nunca me digas, te invito a que pases para adentro. No, déjate. De puerta para afuera, lo que tú quieras. Era triste, era triste. Hoy día vemos el número 15, el 13, de una misma edificación, muy, muy reciente, incluso hay locales que todavía no están ocupados. Y esto, totalmente diferente, vemos en las fotos otra vez. Claro. Pues esto era lo que eran las pompas fúnebres, digamos, y después iniciabas hacia allá y lo que había era una casita pequeña. Bueno, estaba la casa pequeña y después estaba la calle esa... Un callejóncito ahí en medio. Un callejóncito, que era la calle que tú comentabas. De la tripería. Exactamente. Y ahí lo que había era un chalet pequeño que vivía un señor, se llamaba Honorino. ¡Hala! Honorino. Ahí me has ganado con el nombre. Ese señor era compañero mío en la oficina en la aeronáutica. En la aeronáutica. Y vendían aceitunas. Yo venía a comprarle aceitunas para mis padres al chalet de Honorino. Creo que al lado de la venta que había aquí se ve un toldito también en la foto y podría ser quizás la casa de Honorino. Sí, tenía la casa y tenía como un pequeño jardincito y eso. Tenía yo amistad con la hija que se llama Carolina, que por cierto es regente del establecimiento que está allí enfrente. Ahora, ahora iremos para allá. Y Arturo que estuvo también trabajando conmigo en aeronáutica o en los salesianos también estuvo estudiando. En fin, nos conocíamos mucho. Toda la gente de aquí era muy familiar. Callejoncito de la tripería. Bueno, viene en una guía antiquísima. Antes de tu compañero había una tripería ahí que vete tú a saber. Y seguimos para acá porque sigue habiendo establecimientos. Claro, la venta del pozo. La venta del pozo. Estaba la venta del pozo. Una venta de Cádiz. Antes del chalet de Honorino estaba la venta del pozo. O sea, estaba la venta del pozo y después estaba el chalet de Honorino. Y la venta del pozo es famosísima. Sí, sí, la he escuchado por varios sitios. Muy bien, se comía muy bien. Y de hecho, el señor que regentaba el establecimiento, Isidoro, era vecino mío también del mismo bloque. O sea, todo esto era... Estamos todos por aquí. Y a mí, claro, creo que llegamos ya al último chalet, ¿no? Sí, sí. Que era un chalet que se ve en la foto, creo. El último chalet. Bueno, había otro también. Otro más, ¿no? Sí, estaba el... La calle está pequeñita, estaba la de Honorino y había otro chalet más que creo que eran familia. Y un poquito más adelante... Exactamente. Lo vemos aquí en la foto que está bien. Un poquito más adelante, esta esquina de aquí era el colegio o academia de Don Arturo. Claro, tú me decías, colegio de Don Arturo, digo... Estaba en la esquina, justo. Suena raro porque siempre o es un santo, un dueño del colegio... Don Arturo. De unos hermanos de la Salle o de algo... No, Don Arturo tenía una academia particular. Claro, y es lo que te iniciaba a ti cuando eras pequeñito para, digamos, lo que es preescolar, jardín de infancia... Ah, va, va. Y ya ibas tú un poco preparada para cuando ya ibas, por ejemplo, a los salesianos, o ibas a cualquier colegio... Claro, hoy día los niños con tres años, con dos años e incluso con uno... Van del tirón para adentro, aquí estaba Don Arturo. Era como una academia de preparación, para los pequeñitos, para las primeras letras... Tenía su jardín y todo, que vemos en las fotos. Tenía su jardín y todo, sí, sí, sí. Y estupendo. Yo vivía ahí también, en su academia. Claro, un sitio apartado, pero muy seguro, puesto que nos encontrábamos ya... Hoy día es muy diferente, lo estamos viendo con nuestros ojos... Nos encontrábamos ahí con unas rejas. Exactamente. Siempre estuvo la reja, ¿no? Un caugo muro, ¿no? La reja, la reja. Y el peligro del tren, evidentemente para vosotros, prohibido. Agustín, nunca vayas para allá, ¿no? Te diría de madre, ¿eh? Bueno. Tenía que ir a los salesianos y alguna vez que otra, con la barrera allá, miraba, viene rápido de Madrid, me da tiempo. ¡Dios! Cruzaba. Tengo una cosa por ahí, un peligro, que eso no lo sabe ni mi padre, que por poco a mí no me coge el talgo. ¡Uy, uy, uy! No el nuevo. No, uno de cercanía. El talgo. Pues yo trabajaba antes en Mosa, con 14 años, impensable. En la zona franca, Mosa era el motor nacional, que era donde eran los camiones barreiros, Zinca, Talvo, los coches de la época. ¡Es gordo! Y yo era aspirante auxiliar administrativo. Entonces, a la hora de salida del colegio de los niños, me daban una maleta o una mochila, y yo iba al banco de Bilbao, que estaba en la avenida, a llevar el dinero para ingresarlo. Una de las veces no me di cuenta, y yo miré para allá y yo vi una mancha. Y cuando pasé, el tren pasó detrás mía y aquí... Te peinó, ¿no? Sí. Por poco hay que recoge billetes. Era más tarde de la hora que yo salí hasta... Que por cierto, estaba el puente de la zona franca. Claro. En vez de subir el puente de la zona franca, pues cogía por la vía. Bueno, no queremos dejar pasar el túnel de Santo Tomás, que entraba por aquí... Y salía allí. Pero tenía dos salidas, ¿no? Una, creo que torcíase a la izquierda, y la que iba directo a la avenida, ¿no? En dirección a la avenida. Claro, claro. ¿Sabes cuánto te echaban de multa la policía local? Pues claro, la gente de aquí y la gente de allí, en vez de coger la pasarela que había, que era una torturita también subirla, pues la gente por vicio cruzaba el túnel andandito. 3.000 pesetas del año 92, que era un dinero, 300 euros a lo mejor hoy, a lo mejor a gente tirando por arriba, y era porque la policía local hizo una campaña de por favor, no crucéis por el túnel, porque era muy peligroso. Además no tenía visibilidad cuando bajaba. Digo... Y se inundaba. Bueno, no tenemos el túnel, no tenemos la pasarela, menos mal, y hoy tenemos un cruce de lo más normal. Así que, ¿qué te parece si nos vamos a la mantequería que había allí enfrente? La mantequería de Abascal. Venga, vamos. Agustín, hemos cruzado ya por el túnel de Santo Tomás Imaginario, que por aquí estaban las vallas, y la gente se jugaba la vida. Y claro, una cosa que tú verías, bueno, a la misma vez que tú te viniste para acá, el Colegio Amor de Dios, que compartía con nuestra Señora de Lourdes, la misma hermana, la mona. Sí, era la misma hermana del amor de Dios. Pero aquello se quedó hecho polvo y se vinieron todas para acá. Y yo he encontrado que, bueno, lleva del 68, está este edificio. Sí, sí. Antes, por lo que se ve, y vemos en una foto antigua de la Plaza Santo Tomás, que al lado de la iglesia, que tiene 77 años la iglesia allá, había unas casuchas, y en esas casuchas en donde se formaron para las clases. Sí, sí. Pero para gracioso de esta calle y para anecdótico, ¿dónde tú tienes el pie ahora mismo? Un semáforo. ¿Un semáforo? Un semáforo, sí, señor. Pero claro, no un semáforo cualquiera. Debeía ser semáforo más importante de Tocadín. No, no sé si sería importante, pero venía la comitiva del ayuntamiento con la escolta de la policía para inaugurar semáforos. Ustedes lo están viendo en imágenes, pero nosotros lo tenemos aquí en la mano la foto, y vemos que hay como un alcalde, varios concejales, la policía vestía de... ¿Cómo se llamaba el policía? Un Keu, ¿no? Un Keu. Un Keu vestido de blanco impoluto. Y el otro compañero aquí, que sería el de moto. Ya de tráfico. Que lleva con las botas y eso. Intuimos verano por la ropa de las niñas. Sí, sí. Mantequería bascal. Sí, señor. Aquí, aquí, me voy a poner así. Muy buenos productos. O sea, un chico copero de nivel, porque una mantequería ya era... Sí, la mantequería era... El anuncio de la casera, arriba del título, que es lo único que queda. Y el nombre de la calle, que no se la ha perdido. No, 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 es el mismo, exacto. El balcón... Sí, el balcón. Hoy día, bueno, pues... Seguro. Y la mantequería. La mantequería. Pero, ¿qué cosa no inaugurar? Hombre, importante el semáforo aquí... Porque regulaba un cruce muy peligroso. Cada vez más intenso, ¿no? Sí, 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 muy peligroso. O sea, de más trenes... Exacto. Más mercancía... Y hacia Puntales, por la aeronáutica que la tenía, por la Tabacalera, Zona Franca, hacia Cádiz... Era un cruce muy peligroso, la verdad. Y peatones, que no sólo hablo de coches. Semáforo también para peatones, que tú nos acabas de contar que te la jugaste. Sí. Que tu padre se está enterando ahora mismo y te la puede dar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Austin, yo agradezco que ese tren no te cogiera. Muy bien. Que nos hemos dado una vueltecita magnífica por tu barrio. Y nos hemos contado el 1%, ¿verdad? Sí, muy poquito. Muy poquito. Pues encantado, Austin. Igualmente, Salvador. Y nos vemos si no para otra calle. Eso es. Gracias. Hasta luego. Pues hasta aquí la historia de una calle de hoy. Hemos hablado de la mitad de la avenida Marconi. Nos queda más calle por contar, eso será más adelante. Si quieren saber más, pues ya saben, todos los lunes aquí en Onda Cádiz, si quieren contar algo de su calle, pues un correo electrónico a historiadeunacalle.com. Nos vemos andando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.